Hola amigos, hoy quería hablarles sobre la evolución de los dinosaurios. Los dinosaurios no aparecieron repentinamente, enormes, con dientes y hambrientos de comida. Como todos los seres vivos, evolucionaron, lenta y gradualmente, de acuerdo a distintas reglas de selección y adaptación a partir de criaturas previamente existentes, en este caso una familia de reptiles primitivos conocidos como arcosaurios. A primera vista, los arcosaurios no eran tan diferentes de los dinosaurios que vinieron después. Sin embargo, estos reptiles del Triásico eran mucho más pequeños que los dinosaurios posteriores y tenían ciertos rasgos característicos que los diferencian de sus descendientes más famosos. Por ejemplo, la forma de la postura. Los paleontólogos incluso pueden haber identificado el género único de arcosaurio del que evolucionaron todos los dinosaurios. Dentro de ellos está el lago Zuccus, un reptil pequeño y rápido que se escabullía por los bosques del Triásico temprano en América del Sur y que a veces se conoce con el nombre de Marazuccus. Complicando un poco las cosas, los arcosaurios del periodo Triásico medio atardío no solamente dieron lugar a los dinosaurios. Las poblaciones aisladas de estos reptiles dominantes también dieron lugar a los primeros pterosaurios y cocodrilos. De hecho, durante 20 millones de años, la parte del supercontinente de Pangea que correspondía a la actual América del Sur estaba llena de arcosaurios de dos patas, dinosaurios de dos patas e incluso cocodrilos de dos patas. Incluso para paleontólogos experimentados a veces es complicado distinguir entre los especímenes fósiles de estas tres familias. Los expertos no están seguros de si los arcosaurios de los que descienden los dinosaurios coexistieron con los terápsidos del periodo Pérmico tardío o si aparecieron en escena después del evento de extinción del Pérmico Triásico hace 250 millones de años. Una agitación geológica que mató alrededor de las tres cuartas partes de todos los animales terrestres. Sin embargo, desde la perspectiva de la evolución de los dinosaurios, lo que está claro es que los dinosaurios tomaron la delantera al comienzo del periodo Jurásico. Por otro lado, recordemos que los terápsidos engendraron a los primeros mamíferos aproximadamente al mismo tiempo, en el periodo Triásico tardío, cuando los arcosaurios evolucionaron a los primeros dinosaurios. Una vez que salieron de América del Sur en el Triásico tardío, el camino de la evolución de los dinosaurios se vuelve mucho más nítido, ya que los primeros dinosaurios irradiaron lentamente a los saurópodos, tiranosaurios y raptores que todos conocemos y amamos hoy en día. El mejor candidato actual para primer dinosaurio verdadero es Eoraptor, un ágil carnívoro de dos patas. Eoraptor y los de su grupo sobrevivieron comiendo cocodrilos, otros arcosaurios y protomamíferos más pequeños y es posible que hayan cazado de noche. El siguiente evento importante, la evolución de los dinosaurios, luego de la aparición de Eoraptor, también es controvertido, ya que hay distintas ideas sobre cómo hay que clasificar a los dinosaurios. Esto es la división tradicional y la nueva división. Fue la división entre dinosaurios saurischios y ornitischios, lo que ocurrió justo antes del comienzo del periodo jurásico. Hoy en día hay un cierto debate sobre esta clasificación, si es que hay que continuar con una clasificación tradicional entre saurischio y ornitischio, o hay que cambiarla. Por el momento la opinión está dividida. El primer, dinosaurio ornitischio, un buen candidato para esto es Pisanosaurus, o una forma muy similar. Mientras tanto, los saurischios se dividieron en dos familias principales, los terópodos, dinosaurios carnívoros, incluidos tiranosaurios y raptores, y los prosaurópodos, dinosaurios delgados, bípedos y herbívoros, que luego evolucionaron hasta convertirse en enormes saurópodos y titanosaurios. Un buen candidato para ser el primer prosaurópodo o saurópodomorfo es Panphagia, cuyo nombre en griego significa se come de todo. Una vez que se establecieron estas importantes familias de dinosaurios, hacia el comienzo del periodo jurásico, la evolución siguió su curso natural, pero según una investigación, el ritmo de adaptación de los dinosaurios se fue haciendo más lento durante el periodo cretácico, cuando los dinosaurios estaban encerrados más rígidamente en las familias existentes y sus tasas de especiación y diversificación fueron mucho más lentas. La correspondiente falta de diversidad pudo haber hecho que los dinosaurios fueran la mejor elección para extinguirse durante el evento de extinción cretácico tardío, cuando el impacto de un meteorito diezmó los suministros de alimentos planetarios. Irónicamente, del mismo modo en que el evento de extinción permicotriácico había allanado el camino para el surgimiento de los dinosaurios, el evento de extinción cretácico terciario abrió el camino para el surgimiento de los mamíferos, que habían existido junto a los dinosaurios todo este tiempo, pero en tamaños pequeños, como ratones. Hace 230 millones de años, más o menos, los primeros dinosaurios evolucionaban a partir de una población de arcosaurios, que compartían la Tierra con una multitud de otros reptiles, también incluidos terápsidos y pelicosaurios. Como grupo, los dinosaurios se distinguían por un conjunto de características anatómicas, pero para simplificarlas, lo más importante es que tenían una postura erguida, ya sea bípeda o cuadrúpeda, como lo demuestra la forma y disposición de los huesos de la cadera y de las piernas. Al igual que con todas las transiciones evolutivas, es imposible identificar el momento exacto en que el primer dinosaurio verdadero caminó sobre la Tierra. Por ejemplo, el arcosaurio de dos patas, Marasuchus o Lagosuchus, se parecía mucho a un dinosaurio primitivo, junto con Saltopus y Proncomsomnatus, habitaban esta zona de sombra intermedia entre las dos formas de vida. El reciente descubrimiento de un nuevo grupo de arcosaurio, Asilosaurus, puede hacer retroceder las raíces del árbol genealógico de los dinosaurios a 240 millones de años. También hay polémicas huellas parecidas a dinosaurios en Europa, que se remontan a 250 millones de años atrás. Por supuesto, los arcosaurios no desaparecieron cuando un grupo evolucionó hasta convertirse en dinosaurios, continuaron viviendo junto a sus eventuales sucesores durante el resto del periodo triásico, por lo menos durante 20 millones de años. También otros arcosaurios engendraron a los primeros pterosaurios y los primeros cocodrilos prehistóricos, lo que significa que durante 20 millones de años, el paisaje de Sudamérica del Triásico Tardío estaba plagado de arcosaurios de aspecto muy similar. Por lo que los paleontólogos nos cuentan, los primeros dinosaurios vivieron en esta región, en América del Sur. Hasta hace poco tiempo, las más famosas de estas criaturas eran el herrerasaurus relativamente grande, el estauricosaurus de tamaño mediano, de unos 230 millones de años. En 1991 se descubre Eoraptor, un pequeño dinosaurio cuya apariencia simple, que podría haber sido una plantilla perfecta para una especialización posterior. En el año 2012, los paleontólogos anunciaron el descubrimiento de Nyasasaurus, que vivía en otra región de Pangea, correspondiente a la actual Tanzania, en África. Sorprendentemente, este delgado dinosaurio databa de 243 millones de años, o sea, unos 10 millones de años antes de los supuestos primeros dinosaurios sudamericanos. De todas maneras, Nyasasaurus y sus parientes representaron una rama de corta duración en el árbol genealógico de los dinosaurios. Técnicamente fue un arcosaurio en lugar de un dinosaurio. Ahora está clasificado como un dinosauriforme. Estos primeros dinosaurios irradiaron rápidamente a otros continentes. Ellos se abrieron paso rápidamente a la región de Pangea, que corresponde a América del Norte, luego a África y a Eurasia. Los primeros dinosaurios existían prácticamente en pie de igualdad, con sus primos arcosaurios, cocodrilos y pterosaurios. Si hubiéramos viajado a lo último del Triásico, nunca hubiéramos adivinado que estaban destinados a heredar la Tierra. Todo esto cambió con el aún misterioso y poco conocido evento de extinción Triásico-Jurásico, que acabó con la mayoría de los arcosaurios y terápsidos, pero salvó a los dinosaurios. No se sabe exactamente por qué, puede haber tenido algo que ver con la postura erguida de los primeros dinosaurios, o tal vez con sus pulmones, que eran un poco más sofisticados. A comienzos del periodo Jurásico, los dinosaurios habían comenzado a diversificarse en nichos ecológicos, abandonados por sus primos condenados. Algunos eran grandes, otros pequeños, e incluían muchos grupos, por ejemplo los ornitisquios, incluían a los ornitópodos, los hadrosaurios, los anquilosaurios y los ceratópsidos, entre otras familias. Ellos podrían rastrear su ascendencia hasta Eocursor, un pequeño dinosaurio de dos patas de la Sudáfrica Tardía del Triásico. El propio Eocursor estaría emparentado con Eoraptor, que vivió unos 20 millones de años antes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si fue así, los espero otro día. Cuídense mucho.